Música ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas noches Para el día de hoy, en la selección de los temas que abordamos a lo largo de la selección que hacemos, obviamente de lo que nos parece en la semana Hubo un tema que yo creo que por estar tan en el corazón de los argentinos se hizo como permanente, que es el tema de la fragata libertad Porque es todo un símbolo, es un emblema, es un buque escuela, es un buque en donde tantos jóvenes van a cumplir el sueño de poder visitar distintos países, navegar por primera vez Ser anfitriones de otros guardiamarinas, de países como Chile, como Perú, muchas cosas se ponen en juego en ese viaje Y que nos haya pasado a los argentinos lo que nos pasó, que es que se haya incautado la fragata libertad Yo creo que no me equivoco si digo que es sentir que un poco, un pedacito del corazón de cada uno de nosotros está incautado y está allí Más allá del regreso de gran parte de su tripulación Pero uno no puede dejar de pensar en ese capitán, en los 45 tripulantes que allí se quedaron En ese cierto pudor que me imagino que tendrían de estar en un lugar en donde todo aquel que llegaba decía Ah, mira, el buque escuela de la Argentina, aquí está La verdad que si el buque escuela nuestro se quedó allí fue por la impericia, por la falta de conocimiento Por la falta de responsabilidad de aquellos funcionarios que podrían haber previsto una circunstancia como esta Y me voy a tomar unos minutos en tratar de explicarle a usted que no es abogado Que no tiene un abogado cercano en la familia, por qué esto se podría haber evitado Porque sin duda si usted es abogado y además si es especialista en Derecho Internacional Ni qué le digo, seguro que va a encontrar algunos errores en lo que yo explico Pero voy a tratar de hacerlo de la forma más simple y mejor posible Por lo menos le puse ganas a tratar de investigar Hay países como los Estados Unidos, Gran Bretaña Algunos otros países como es el caso de Ghana Que adhieren en su sistema jurídico a lo que se denomina el common law Uno podría decir las leyes del común de la gente Es diferente a nuestro sistema jurídico Nuestro sistema jurídico proviene del derecho románico Y digamos que la diferencia sustancial entre uno y otro es que En el common law pocas leyes están escritas Lo que se utiliza más es la ley del precedente Y ahora voy hacia eso En nuestro derecho jurídico para que un juez aplique determinada sentencia Debe estar refrendado por una ley y no puede ni debe apartarse de ella Y las leyes están para ser cumplidas En Ghana, reitero, la legislación adhiere al common law Entonces, ¿qué ha hecho ese juez que convalidó el pedido de este financiista que dijo Le solicito a usted que actúe en la incautación de esa fragata argentina Que representa a un Estado que a nosotros nos debe dinero Ese juez, que más allá de lo que se ha divulgado periodísticamente A propósito de que él, este juez de Ghana, reitero, estudió en Inglaterra Responde a las leyes del common law Entonces dijo Si tengo un objeto, en este caso la fragata libertad Para incautar que pueda servir para resarcir Aquellos bonistas que están reclamando una deuda Debo fijarme si hay algún fallo dentro de lo que es el common law Que sea similar a este caso y que se haya aplicado Y si es así le tengo que dar lugar Seguramente lo encontró ese fallo Y ahí es donde va lo del fallo del precedente Los jueces que ajustan a las normas del common law Lo que tienen que hacer para fallar es buscar Un mismo caso exactamente igual al que le están reclamando Y fallar de la misma forma Puede haber variantes Pero hasta la resolución del caso Los dos casos tienen que ser iguales Y si hay una circunstancia diferente Eso es la diferencia que le puede poner el juez Que tiene a su cargo este caso Espero que se haya entendido Por lo tanto no hay jueces buenos, jueces malos Hay jueces que se ajustan a derecho Y actúan como tiene que ser A derecho Digo que esta circunstancia se podía haber previsto Y se debería haber previsto Porque el common law que se rige por normas Que son tomadas fundamentalmente De los antecedentes de casos similares Se sabía que si el buque Escuela de nuestro país Iba a anclar en un país Que se manejaba con estas reglas Y obviamente ese riesgo se corría Pero ¿A qué le íbamos a pedir que supiera esto? Al canciller Timerman La verdad que En un montón de circunstancias Demostró que no Y que no era capaz de manejarse Como correspondía Tanto es así Que ¿A dónde fue a reclamar? Al Consejo de Seguridad de la ONU Lugar en el que Básicamente se sabe que actúan Solo sus miembros En resoluciones de conflicto Y acá no hay un conflicto Es decir No hay algo que amenace La paz Si hay un conflicto Pero en un conflicto Que amenace la paz Por lo tanto ¿Qué le dijo el Consejo de Seguridad? Mire canciller Lo lamento Pero nosotros no podemos actuar Bueno después lo otro Tuvo la entrevista Con el Secretario General De Naciones Unidas Que dijo que iba a tratar De Bueno Con sus buenos oficios Tratar de gestionar Para que este conflicto Se resolviera Esperemos que así sea El segundo de los temas Que no quiero pasar por alto Es Lo ocurrido en la tragedia Del 11 Hecho del que se cumplieron Esta semana ocho meses Y que es lo que fundamentalmente Dicen Aquellos familiares De los que perdieron la vida Y también de los heridos Muchos de los cuales Aún están en tratamiento Dijeron Bueno Caramba Se habla tanto Y el gobierno habla tanto Del 7D Que sería bueno Que pudiera hablar Del 22 de febrero Yo creo que no hace falta Agregar nada más A esto En realidad No se le escuchó A ningún integrante Del gobierno Manifestar Las profundas condolencias Por tan alto número De muertos Y de heridos Y que son fruto De la corrupción Y que son fruto De lo que este gobierno No ha querido nunca arreglar Y que son fruto De la impericia De los funcionarios No solo de los que fueron procesados Sino de sus jefes Que eran aquellos que permitían Estamos hablando de Jaime De Schiavi Estamos hablando de De Vido Que los fiscales están pidiendo Que sea procesado Porque parece ser Que Schiavi Y parece ser que Jaime No dependían de nadie Y esto No es así Bueno Otro tema Hoy vamos a hablar de las mujeres Porque sabe que Hay algunas cifras que preocupan Y hay algunos lugares Que las mujeres No estamos ocupando Y parece ser también Que las mujeres No ocupamos cargos jerárquicos Cuando son cargos En la cadena de dependencia De lo que se llama Relación de dependencia Pero que solemos ser Muy buenas emprendedoras Así que vamos a hablar De todo esto Después de la apertura De nuestro programa Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!